¿Qué tal amigos del canal? Sean bienvenidos una vez más a Numismática para Todos, soy su amigo Yayo y efectivamente el día de hoy vamos a hablar de un peso Morelos, de una moneda que se han encontrado hasta el momento 2 y que pues por ahí están algo valiosas, así es que los invito a que se queden a ver este video, que se suscriban a este canal y que activen la campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo video YouTube les avise. ¿Qué tal amigos del canal? Es de 24.5 milímetros y el material es acero inoxidable, eso que están viendo ahí en pantalla es el anverso, es la parte de adelante de la moneda y como podemos observar viene un águila real de perfil izquierdo parado posada sobre un nopal, devorando a una víbora de cascabel. De la mitad hacia arriba vemos el texto Estados Unidos Mexicanos y de la mitad hacia abajo encinos y laureles, todo alrededor vienen unos pequeños puntos, esos pequeños puntos se les llama gráfila de perlas o gráfila perlada. Les repito, este es el anverso, esta es la parte de adelante de la moneda y ahora están viendo el reverso de esta moneda que es la parte de atrás de la misma en donde podemos ver perfil tres cuartos a José María Morelos y Pavón, prácticamente del lado izquierdo, a la altura de su nuca vemos la seca un poco ya borrada o desgastada mejor dicho, del lado derecho vemos la denominación un peso, el símbolo de pesos y el año de acuñación 1984, 1984 al igual que el anverso trae pequeños puntos, esos puntos es una gráfila de perlas o perladas. Ahora sí, vámonos a lo que nos interesa y que todo el mundo ha estado esperando. En el año de 1987 se acuña, bueno esta moneda se acuña por millones, pero en el año de 1987 se acuñan piezas que salen a circular, solamente que de esas piezas del año de 1987 hasta este momento sólo se han encontrado dos piezas en grado proof. ¿Qué es el grado proof? Es un acabado completamente diferente al que ustedes están viendo en pantalla. Esas monedas en grado proof, esas dos que se han encontrado actualmente están valuadas en aproximadamente 19 mil pesos, dependiendo de cómo esté el peso frente al dólar, cómo esté el tipo de cambio. Y bueno, efectivamente seguimos buscando estas monedas para darlas a conocer. Les recuerdo como en algunos videos anteriores nosotros no buscamos esas monedas para decirles, ¿saben qué? Les vamos a pagar 10 mil pesos, 20 mil pesos por esas monedas, sino que tratamos de dar a conocer ese tipo de monedas porque mucha gente no las conoce y queremos que las conozcan, que salgan a relucir esas monedas para que más gente, les repito, las pueda conocer. Entonces les repito, del año de 1987 hasta el momento se conocen dos en grado proof y están valuadas en 19 mil pesos aproximadamente. Espero que les haya gustado este video, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo video, YouTube les avise y por ahí les están apareciendo otros videos que creemos que a lo mejor les puedan gustar. Espero que les haya gustado este video, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar esa campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo video les llegue la notificación de que hay un nuevo video en el canal. Que tengan un excelente día y nos vemos la próxima.